Solo por allá pidiendo más su alto, le dio a Barbán, pegó en el palo, ahí está, viene Bernández, tiro para Blandi, ¡gol! ¡Gol! Sí, 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 Argentinos, ¡gol! Y Argentinos, Blandi, Vélez campeón, con este resultado, Vélez campeón, gol de Blandi, gol de Blandi, está ganando Argentinos, 1-0, y con este resultado, Vélez se queda con el clausura, Blandi, Argentinos, 1, Lanús, 0. En el contexto del partido no era raro que Argentinos metiera su gol, y aquí lo logra.